Hola a todos, soy Cristina Luján, nutricionista de Hospitales San Roque y estamos en nuestra línea de ofrecer unos consejitos saludables dentro de lo que es nuestro proyecto Nutrición Responsable. Concretamente vamos a hablar el tema famoso del pescado, por qué es tan importante su consumo. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que normalmente cuando comemos fuera, cuando nos reunimos con amigos, con familiares, las comidas normalmente y las cenas suelen ser más copiosas y más abundantes, sobre todo alimentos ricos en carne. Sin embargo el pescado es un alimento muy sano, tanto como la carne en cuanto a la calidad proteica, sin embargo el pescado tiene las grasas que son del grupo de los omega 3, famosos que me imagino que todos habremos escuchado, que son protectores para la salud cardiovascular. Aquí tenemos un filete de pescado, concretamente el pescado salmón, que es pescado azul, tiene omega 3, sin embargo hay que tener en cuenta que los omega 3 no solamente están presentes en el pescado azul, sino en cualquier tipo de pescado, aunque es cierto que los de la línea azul, como puede ser el salmón, los boquerones, las sardinillas, el atún, las caballas, contienen un aporte un poquito superior. ¿Por qué son importantes estos omega 3? Pues precisamente porque se ha visto en diferentes estudios que son protectores a nivel cardiovascular, porque ayudan a disminuir el colesterol malo, que es el LDL, aunque necesitamos un poquito en nuestro organismo, pero dentro de lo que son unos intervalos saludables. Y solamente el pescado no es el que tiene el omega 3, sino también otros alimentos que en este caso no son de origen animal, sino de origen vegetal, como me imagino que todos sabrán que son los frutos secos. No solamente las nueces son los que tienen omega 3, también tenemos las almendras, por ejemplo, también están las avellanas, que dentro de todos los frutos secos son los que tienen un perfil lipídico, es decir, un perfil de grasa que es un poquito superior. ¿Cuánto sería la cantidad ideal al día de frutos secos? Pues aquí sí concretamente tenemos las almendras, tendríamos lo que cabe dentro de lo que es la palma de nuestra mano, que no rebose mucho, sino un puñadito. Esto vendría a suponer una 12, una 15 almendras aproximadamente. Así que de cualquier manera, tanto con alimento de origen animal como alimento de origen vegetal, podemos obtener los tan importantes omega 3, que son protectoras a nivel cardiovascular. Y recuerden que a la hora de hacer la compra, podemos utilizar siempre, aparte de nosotros podernos cuidar adecuadamente, utilizar siempre la bolsita reutilizable para así cuidar nuestro medio ambiente.